amigos de locos por el crowdio ustedes saben que esto del crowdio no no tiene fin constantemente se están modificando y mejorando los sistemas de sonido en este caso este sistema lo trae un caribe 1984 de la ciudad de león guanajuato que vean cuántos amplificadores para alimentar todos los medios y agudos de este sistema para open show este caribe está utilizando actualmente cinco baterías aquí tenemos tres a la vista la cuarta es la que se encuentra aquí en la zona del motor esa es la cuarta y la quinta batería está oculta en la parte trasera es un caribe les repito 1984 preparado para competir en open show aquí están los medios todos los medios y agudos son de la marca mexicana acción ya le metieron también aquí unas cajitas con twitter de neodimio de hecho este caribe luego también se presenta con más equipos aquí tiene unas bases unas bases donde se apoyan unos postes que soportan otras cajas acústicas con medios y este es uno de los vehículos que ya está juntando sus puntos para las finales nacionales de la ntc a que se van a llevar a cabo en febrero de los mil 23 y ahora sí amigos los dejo con un pequeño demo del desempeño de este sistema de sonido ya lo van a aprender para que escuchen un poquito el desempeño de este sistema para open show montado en un volkswagen caribe 1984 y 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